Hoy conmemoramos los primeros 25 años de vida en nuestro departamento de aplicación. Así que la verdad que estamos súper emocionados, felices de haber corrido esta etapa. Muchos de nosotros ya llevamos años en la institución, así que podemos dar cuenta de la historia que tenemos como departamento de aplicación. Y en especial porque en la provincia no hay muchos departamentos, nosotros somos cinco. Y este es el único que tiene un vínculo especial y particular con su instituto de formación docente. Entonces eso nosotros lo enaltecemos mucho. Ser el único en la provincia y tener este objetivo cumplido, la verdad que nos enorgullece bastante. El agasaje y el reconocimiento a quienes pasaron por aquellos primeros tiempos, los primeros años. Emociona. Muchos son mis compañeros. Ay, perdón. Son mis compañeros, que ya están disfrutando de su jubilación. Algunos que no están, que están en nuestro corazón. Así que eso, la verdad que me ha emocionado mucho. Tengo el honor de ser actualmente la regente, pero he sido muchos años maestra de grado. Entonces, ocupar este lugar y compartir hoy este momento tan especial con todos ellos, me produce muchas sensaciones dentro mío. Así que la verdad que para mí es un momento muy especial hoy. Aprovechando estos medios, ¿qué mensaje le dejaría a todas las personas que lo han acompañado a lo largo de estos 25 años? En primer lugar, agradecer. Mucho agradecimiento. Creo que lo que vamos construyendo lo construimos entre todos. Nosotros no podríamos llegar a ser departamento, no podríamos llegar a ser nuestro trabajo sin el aporte, la ayuda de todos. Todos contribuimos, todos construimos para y en pos de nuestros alumnos. Y como siempre decimos, de doble formación, porque nosotros tenemos desde el nivel inicial hasta primario. Y por la tarde trabajamos también con los alumnos del IFD, que son los que vienen a hacer las prácticas con nuestros niños. Así que nosotros sabemos que esta tarea es de mucha responsabilidad, porque sabemos que son los futuros docentes. Así que eso lo tenemos muy presente cada día que venimos a desempeñar nuestra función. Como siempre digo, la doble función. ¿Han recibido por parte de los municipios algún regalo? Bueno, del municipio de Cutralco recibimos el aporte de poder empeñecer en estos días la escuela para este momento tan especial. Desde el senador Fuentes nos ha enviado una gran cantidad de libros, lo cual es valiosísimo, porque estamos armando las bibliotecas de cada salón. Y eso resulta bastante difícil, porque la idea es que cada grado, cada sección tenga sus propios libros. Así que eso nos vino, la verdad, encantadísimos. Más allá de un diploma y demás, para el reconocimiento de los maestros. Pero lo que más nos ha gustado es eso. Y por otro lado, ayer nos comunicaron que desde el Consejo Provincial nos van a enviar de regalo una computadora. Que veremos cuál es el destino. Nosotros generalmente tratamos que todo eso sea para nuestros alumnos, que sea el material de trabajo de ellos. Así que, bueno, todo lo que sea de aporte, bienvenido. Sí tengo que agradecer que ha habido gente de la provincia que nos ha dado alguna mano en momentos que uno está ahí tambaleando para llegar a esto. Ustedes verán que hay una logística bastante importante para este acto. Hemos trabajado arduamente desde el año pasado para poder empellecer nuestra escuela hoy. Y eso insume mucho. Y, bueno, quienes nos allanaron el camino, les damos las muchas gracias. Gracias.